La segunda corona del fútbol santiaguero se obtuvo el día 30 de junio de 2018. El partido ante Ciego de Ávila concluyó 3x1 en un colmado estadio Antonio Maceo. Esta fue la última vez que la grama vio acción deportiva. Semanas después se iniciaron los trabajos de movimiento del terreno para la colocación del segundo sintético donado por la FIFA como parte del proyecto Gol a nuestro país. La empresa de mantenimiento vial de segundo frente se encargó de extraer la tierra y traer desde la cantera de Juragüa los más de 7.000 metros cúbicos de arena necesarios para el relleno. Problemas con el combustible demoraron los trabajos de la cancha que finalmente quedó lista en septiembre de 2019 en espera del visto bueno de los especialistas. En marzo de 2020 arribaron a Santiago dos especialistas de FIFA América, un técnico de laboratorio y el jefe de inversiones de esta oficina en la zona. Luego de realizar los estudios se aprobó el trabajo con siete elementos cumplidos de nueve exigidos. La llegada de la COVID-19 a nuestro país y su rápida expansión en el mundo demoraron el arribo de la grama con todos sus aditamentos hasta este 2021. En paralelo, las autoridades del gobierno y el partido de la tierra indómica, con total compromiso de la dirección provincial del INDER, hicieron la inversión en la remodelación del edificio socio-administrativo. Cuartos de baño, camerinos, sala de enfermería y habitación para los árbitros fueron recuperados en el primer nivel. A esto se suman los dormitorios, el comedor y la cocina de la academia. Trabajo efectuado por un grupo de artistas de la Fundación Caguayo. En el segundo piso se atendió la sala de prensa, la oficina de la comisión y un salón de reuniones. La cabina de transmisión en el último nivel también fue remodelada. En el proyecto se incluye una pantalla digital que ya está en almacén y en un segundo momento se prevé la colocación de nuevas luminarias para efectuar partidos nocturnos. La cancha sintética tendrá prestaciones de calidad con el necesario regadío que también viene incluida en la donación y que debe colocar la empresa holandesa Evergras. Actualmente se ultiman los detalles en espera del arribo a Puerto Santiago de los contenedores con el esperado terreno sintético. Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.